El ídolo lo he sido hasta ahora. La heroína distorsionó de forma absoluta las poquísimas posibilidades de reinserción que podían tener los chicos que con 15, 16, 17 años entraban en prisión. Poca salida podía tener él. Víctima quizá del barrio, de los amigos y de la zona. Dosier Negro. Un podcast de La Vanguardia. La Vanguardia. Un podcast de La Vanguardia. Un podcast de La Vanguardia. La fama se multiplicó a través del cine. José Antonio de la Loma rodó en 1977 Perros Callejeros, una película inspirada en las andanzas del Vaquilla y de su banda. Se realizaron varias secuelas e incluso se compuso una canción en su nombre, en la que se lo trataba prácticamente como un Robin Hood del siglo XX. Tú eres el Vaquilla. Tú eres el Vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero. Tú eres el Vaquilla, de buenos sentimientos, si al final debes de un simple carcelero. Hasta que llegó la droga, hasta que llegó la heroína. Te metían en la modelo con 16 años. Carlos Monguilot, abogado de Juan José Moreno Cuenca. Con delincuentes veteranos de 50 y ahí lo que aprendías, ya te lo vais a imaginar. Es más, el Vaquilla, y esto está aceptado por todo el mundo, el Vaquilla se enganchó a la heroína en la cárcel. Con la heroína se diluye la imagen romántica del Vaquilla como un pequeño delincuente víctima del barrio y de la sociedad. A partir de aquel momento, el Vaquilla ya es un adulto y aparece ante los medios de comunicación como un líder carcelario en el motín que provocaron los presos de la quinta galería de la cárcel modelo de Barcelona. La vanguardia, 14 de abril de 1984. Los amotinados de la modelo se inyectaron heroína y dejaron libres a los rehenes. Tras siete horas de secuestro, los amotinados de la modelo dejaron en libertad a sus dos rehenes. El Vaquilla y una decena de reclusos pusieron en jaque a las autoridades penitenciarias y consiguieron ver atendidas sus reclamaciones, droga y un mensaje en radio. Minutos después de las siete de la tarde, finalizó el motín protagonizado por los reclusos de la quinta galería. La prisión estaba, que era un hervidero y era una olla a presión, estaba más o menos organizada al voltán de lo que se llamaba la COPEL, que era Cooperativos de Presos en Lucha. A él le importaba un pito, al Vaquilla esto le importaba dos pitos. Pero de alguna forma le utilizaron, pues bueno, porque él tenía un tirón mediático, porque él además lo que iban a reivindicar le parecía muy bien, que eran danos de heroína, y fue utilizado. Pero ciertamente, también de nuevo, fue, entre comillas y con todos los respetos, y le pido disculpas si está en el más allá y nos oye, fue el tonto útil, fue el tonto útil. ¿Ha habido cabecillas? ¡No! La imagen del Vaquilla, inyectándose heroína ante las cámaras, rompió definitivamente el mito. Juan José Moreno Cuenca estaba en caída libre. Cada paso que daba era peor que el anterior, y nunca consiguió escapar de la esclavitud de los estupefacientes. La entrada de las drogas en las bandas de delincuentes de toda España tuvo dos repercusiones casi inmediatas. Por una parte, se multiplicaron los atracos, que eran cada vez más frecuentes y menos planificados, por la urgencia de los yonkis en conseguir el dinero necesario para comprar más dosis. Por la otra, la droga aniquiló a los delincuentes. Y esa heroína, la droga, fue lo que nos vino bien, quizás, a los policías, entre comillas, en el hecho de que las bandas juveniles y las bandas de grandes atracadores, las grandes bandas de delincuentes, empezaron a desaparecer. ¿Por qué? Porque la droga misma en sí es egoísta. Tú solo la quieres para ti. Ya empezaban los problemas incluso en los repartos de los atracos. En vez de haber atracos a gasolineras, a bancos cometidos por cinco o cuatro personas, al final resulta que los atracos eran solo por dos. O por uno. Juan José Moreno Cuenca protagonizó una nueva aparición mediática relevante. En diciembre de 1984 consiguió escapar de la cárcel Lleida II, con otros cinco reclusos, entre ellos su hermano Antonet. En la huida robaron hasta seis coches distintos, el último de los cuales fue un Sinca 1200, con el que se dirigieron a Barcelona. Detectados por los controles de vigilancia, la batida terminó con una persecución por las calles de la ciudad condal, como en los mejores tiempos del vaquilla adolescente, cuando acosaba a las patrullas, conduciendo con ladrillos en los pies. El cruce este, al pegar con el taxi, ha pegado contra un R11, y entonces ha venido a dar con este otro Sinca 1200 que está aquí en el chaflán. Automáticamente ellos se han bajado del coche, nosotros los hemos intimidado, se han tirado todos al suelo. Lo inmediato ha sido, naturalmente, detenerles y evacuarlos al centro hospitalario para las posibles lesiones que puedan sufrir. Pero los tiempos habían cambiado. Su captura pudo ser grabada en directo por las cámaras de televisión. La vanguardia, 13 de diciembre de 1984. El vaquilla terminó contra el asfalto y ante las cámaras de TV3, sus 17 horas de libertad. La policía de Barcelona consiguió detener ayer, en una espectacular operación que pudo ser filmada en directo por las cámaras de TV3, a cinco de los seis reclusos evadidos en la noche del martes de la prisión de Lleida II. El vehículo, ocupado por los delincuentes, chocó con dos automóviles en el cruce de las calles París y Villarroel. Tras el accidente, los evadidos intentaron la huida siendo interceptados por cuatro inspectores que viajaban en dos coches camuflados. La fuga que dirigió el vaquilla se convirtió en un largo peregrinaje por carreteras catalanas. La trayectoria excepcional del vaquilla en la calle tuvo su continuidad en prisión. Probablemente sea uno de los presos a los que más posibilidades de reinserción se le hayan ofrecido, aunque cayeran en saco roto. Las autoridades penitenciarias vieron en él la posibilidad de ofrecer un ejemplo y, de paso, colgarse una medalla. Tenía que ser el lute catalán. Evidentemente buscaban un provecho. Era una transferencia recién incorporada a la Generalitat. Vamos a hacer con las prisiones catalanas un ejemplo de reinserción y rehabilitación. Y miren si lo haremos bien, que un personaje emblemático, delincuente juvenil, que es, en principio, irrecuperable para la sociedad, como es el vaquilla, lo vamos a recuperar y lo vamos a reinsertar y lo vamos a sacar de lo que es una vida de delincuencia irreversible. Por lo tanto, sí que, de alguna manera, quisieron y apostaron que el vaquilla fuera un ejemplo, un emblema de cómo la prisión puede rehabilitar. La administración lo tuteló, lo indultó, fue el primero de los presos que tuvo ordenador en su celda, pero lejos de aprovechar sus oportunidades, el vaquilla siguió sacando provecho de su popularidad. Él sabía que no era un preso cualquiera. Por su proyección mediática, sentía que tenía un estatus superior, con tintes de porte aristocrático. Piensa que, cuando a él le dieron el tercer grado, tenía que salir de la prisión de Girona, que está en un barrio, digamos, periférico de Girona, que es el barrio del Pont Major, y tenía que ir a trabajar al centro de Girona. Entonces, como todos los presos de tercer grado, le asignaron un horario de autobús y él dijo que, de ninguna manera, que él, cómo iba a ir en autobús, tener que esperarse, si llueve tal, entonces pide un taxi. Entrevista de Televisión Española a Juan José Moreno Cuenca desde el penal de Ocaña, 1985. Sí, entre mi gente, entre la gente, entre la delincuencia y la vaquilla, es un personaje especial. Eso es obvio y no se puede negar. Eso lo notan las mismas autoridades de la prisión que me tratan, lo notan eso. ¿Eres optimista respecto a tu futuro? Sí, siempre. Las ilusiones, yo siempre tengo ilusiones. Su relación fluida con las autoridades le acabó pasando factura. En el mundo penitenciario, el lugar que ocupa cada cual está muy bien definido y no se puede mantener, por mucho tiempo, una relación a dos bandas. Su actitud generó desconfianza entre los propios presos. En un mundo tan oscuro, no hay lugar para una estrella. Sí, él iba de estrella. Y además, esto en los ambientes carcelarios se giró contra suya. Porque él, por ejemplo, yo recuerdo que hablando el primero o segundo día con él, me habló de mi amigo y soltaba el nombre del director general de instituciones penitenciarias. Y yo digo, bueno, este no es tu amigo, este será el jefe de las prisiones. No, no, porque él conmigo. Entonces, él se vanagloriaba de que tenía un trato de favor con los mandamases de la prisión. Y claro, todo esto acabó perjudicándole. Y yo, además, lo expliqué en un libro que yo escribí cuando cumplí 25 años de ejercicio. Tengo un capítulo dedicado al vaquilla. Y yo decía, y lo sigo pensando, el vaquilla acabó siendo un apestado para la gente, digamos, entre comillas, normal. La gente como nosotros, si es que podemos considerarnos normales, que es una osadía esto, quizás. Pero era un apestado para la gente que no estaba en prisión y para los que estaban en prisión también. Hasta el punto que en prisión le acabaron llamando el boquilla. Porque tenía fama de que, a cambio de recibir trato de favor de los jefes, pues él contaba cosas de los otros. Y esto, un chivato en prisión, es lo peor que puede haber. Estando en prisión, Juan José Moreno Cuenca se casó. Hasta en dos ocasiones. A pesar de su currículum como delincuente, su indudable carisma generaba atracción. En la cárcel recibía cartas de admiradoras y llegó a conceder visitas a algunas de ellas. Quien lo conoció, no duda en señalar que era un seductor. Aunque, si bien el amor que sintieron ellas fue profundo, él veía las relaciones como una vía más de la que sacar algún provecho. Especialmente con Isabel Falla, la mujer que más compañía le hizo mientras cumplía sus condenas. Isabel era una mujer extraordinariamente generosa, que lo dejó todo por él, que apostó por él, que se enamoró locamente de este seductor que era el vaquilla. Y él, por contra, seguramente pensaba, bueno, pues le voy a dar la gracia de hacerle caso. Y le voy a dar la gracia de quererla y de casarme con ella. Y a veces he pensado, pues probablemente te casaste con ella porque pensabas que sacarías un rédito de eso. Porque tal y como hablaba de ella en el libro, yo pensé que era injusto, en aquel momento al menos. La vida del vaquilla se fue apagando poco a poco. La heroína y las rejas lo consumieron hasta convertirlo en una sombra sin alma. Aquel chico ibaracho y descarado que en los ochenta fue ensalzado por el cine se convirtió, con los años, en una caricatura triste de lo que fue. Su nombre aún resonaba entre los barrotes, pero él ya no estaba. Mi secretaria sabía que cuando llamaba a alguien a cobro revertido era él. O sea, él no podía ni pagar las llamadas. Le llamaba y me quería ver. Yo lo fui a ver a Cuatro Camins, dos o tres meses antes de morir. Y fui con un abogado de mi despacho, más joven que yo, y cuando salimos me dijo, me ha dado la sensación que hemos estado hablando con un cadáver. Y yo le dije, sí, efectivamente, pero estaba ya acabado, ¿no? Le tenían con metadona, no había superado la dependencia a la heroína. En fin, era un muerto en vida. Juan José Moreno Cuenca murió de cirrosis en el hospital de Canruti de Badalona el 19 de diciembre de 2003, con poco más de 40 años. Se fue para acompañar a todos los chicos de su banda. El Pijo, el Corneta, el Torete, el Fittipaldi. Muertos todos en su juventud por sobredosis, por el SIDA o por disparos con la policía. Era la maldición de la generación que explotó en los suburbios, condenados de por vida a la marginalidad. Yo le definiría persona la cual las circunstancias de la vida, sobre todo la familiar, le abocaron a un túnel sin salida, que ya desde muy pequeñín conoció aquello de o robas o no comes. Poca salida podía tener él. Víctima, quizá, del barrio, de los amigos y de la zona. Él era el vaquilla, pero su mote, su sobrenombre, no se lo adjudicaron por ser un chico intrépido, inconsciente, quizás algo alocado, no. Su padrastro se lo puso porque cuando evacuaba lo hacía en gran cantidad. Este niño dijo, caga como una vaca. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana reparte su dinero. Tú eres el vaquilla, de buenos sentimientos, que al final de verte, siempre cancionero. Estos son los hechos. Y este, el recuerdo de sus testigos. Guión y dirección. Pera Culley y Enrique Figueredo. Diseño de sonido. Salva Coromina. Música original. Jorge Fernández Anrat. Voces. Miriam Elíes. Y Joaquín Luna. Dosier Negro. Un podcast de La Vanguardia.